Tu misterio, cual es el hechizo que tu alma me dejó sin remedio Ha quedado este corazón cansado de tanto pensar Y cuando mire a la ventana, esperándote una mañana No sé si tus pasos perdidos entrarán en mi jardín Y cuando suenen las campanas, el sonido de una voz lejana Cantará la dicha de haberte tenido tan feliz Tu misterio, tu misterio Tu misterio, tu misterio Como descifrarte no hay secretos Solo vivir a tu lado, ser tu reflejo Bajo el disfraz de la noche, oír tu pecho Tus latidos siguen hablándome entre sueños Revelándome la fuente de tus deseos Y cuando mire a la ventana, esperándote una mañana No sé si tus pasos perdidos entrarán en mi jardín Y cuando suenen las campanas, el sonido de una voz lejana Cantará la dicha de haberte tenido tan feliz Tu misterio, tu misterio Tu misterio, tu misterio Tu misterio, tu misterio, tu misterio ¡Gracias!